Somos básicamente incompetentes Por favor regresa hermano Hemos sido buenos hermanos Pero todo será diferente Bienvenidos a un video más De Cala Royale Y viva ese amigo Andando Más lejos de la isla Y ríame de nuevo con sus palabras Y aprender a manejar la isla ¡Shh! ¡Otra! Tus presentaciones se cancelaron después de ¡Shh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Abandona la partida! ¡Abandona la partida! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 Es increíble ¿Qué puede ser? Se han hecho un mes ¿Qué puede ser? ¿Se han hecho un mes? ¿Sí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!